Hola gente, que tal están? Bueno, este video va a ser muy corto solamente para poder avisarles a ustedes que va a haber transmisiones en vivo del eclipse ya que tal vez haya gente que no pueda verlo desde sus hogares, ya sea porque no se puede ver bien el eclipse allí o directamente no pasa el eclipse en sus países. Vamos a poder tener unas transmisiones en vivo para poder ver así que la idea de este video es decirles cuáles son y que ustedes las puedan encontrar. Bueno, la primera es esta en el canal de Time and Date tienen el enlace, los voy a dejar en la descripción, si no lo buscan en YouTube, el canal Time and Date y acá dice cuándo va a comenzar, esto lo estoy grabando el 10 de octubre, faltan 3 días todavía y acá dice abajo la fecha, 14 de octubre y empezaría a las 11 y media. Esta hora es la correspondiente a mi país pero si vos entras en otro país te va a decir la hora exacta para tu país, así que eso no hay problema les va a decir cuánto tiempo falta arriba, cuántos días y abajo el momento exacto de cuándo va a empezar la transmisión si no, otras opciones que hay son la de la NASA. Por ejemplo, ya está publicado este avance acá dice comenzará en 3 días, va a ser a las 12 y media del mediodía del 14 de octubre y ya pusieron un avance y acá donde está este avance es la transmisión en vivo acá dice ya está inhabilitado para la transmisión en vivo, hay gente en espera ya, 159 personas en espera y acá entonces van a poder verlo también en YouTube, en el canal de la NASA de la transmisión en vivo del eclipse. Esto es el 14 de octubre. Si prefieren otra red social, por ejemplo, pueden entrar a la página de la NASA en Facebook, por ejemplo. Van a la página de la NASA, la buscan así como está en Facebook y acá también va a ser transmitido el eclipse solar el día 14. Si no, si ustedes prefieren X o Twitter, entran y buscan también la página de la NASA y lo van a poder encontrar acá que va a haber una transmisión en vivo también en Twitter. Así lo ha publicado la NASA que va a ser la transmisión en YouTube, en Twitter y en Facebook. Así que bueno, nada más. Eso era lo que les quería avisar en este video. Ya habíamos hablado en dos videos anteriores sobre el eclipse. El primer video fue más que nada presentando el tema sobre el eclipse, cuándo va a ser y algunas imágenes y contando la noticia. Después el segundo video fue enfocado solamente a los horarios y muy detalladamente todos los horarios de cada país de Latinoamérica porque se va a ver en todos los países de Latinoamérica, aunque sea un poco del eclipse. Hay países que están más favorecidos donde se va a poder ver el anillo de fuego, otros países no. Pero bueno, ahí está todo explicado en ese video, en el video anterior a este. Y dice todos los horarios específicos de cada país en horario local. Por ejemplo, si estás en México, te voy a decir cuándo empieza el eclipse en México, cuándo es el mejor momento para verlo en México y cuándo termina el eclipse en México. Por ejemplo también Venezuela, cuándo va a empezar el eclipse en Venezuela, cuándo va a ser el mejor momento de verlo en Venezuela, horario de Venezuela y cuándo termina también en horario de Venezuela y así con todos los países de Latinoamérica. Espero no haberme olvidado de ningún país en ese video, pero bueno, si paso eso, ustedes tomen como ejemplo algún país vecino que va a ser más o menos lo mismo. Así que bueno, nada más, lo dejamos por ahí y esperemos que haya buen clima y podamos ver entonces el eclipse de la mejor manera. Nada más y nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima. ¡Gracias!